eri podcast el programa donde se habla de experiencias y perspectivas entrevistando invitados muy especiales en pláticas muy muy reales muy buenos días buenas tardes buenas noches donde estés donde te encuentras bienvenidos a este podcast de eri el río internacional eri podcast y este pues el mes de mayo estamos celebrando la mujer todos saben que es día de madre y voy a estar entrevistando varias damas tocando mucho el tema de mujeres en liderazgo me da mucho gusto hoy tener presente con nosotros la dama más importante para mi vida mi esposo de 34 años elisabeth vázquez garvey cómo estás mi amor pues yo estoy bien yo estoy bien pues pues emocionada poder hacer esto pues sí pues yo a mí me consta que es líder porque muchas veces me quiere liderar y muchas veces me lidera pero ella y yo crecimos en un una escuela de pensar muy conservadora en donde las mujeres eran muy limitadas en cuanto a su liderazgo adentro de la iglesia protestante y pero nosotros hemos crecido mucho desde entonces y hemos formado nuestras propias ideas hemos aprendido no sólo de la biblia más por experiencia de que todos los moldes que crearon para nosotros cuando éramos jóvenes no no cabemos adentro de ellos entonces cuéntanos un poquito como mujer cuál ha sido tu experiencia moviendo ya eres una gran líder adentro de nuestro movimiento te invitan a administrar en diferentes lugares eres autor de varios libros entonces cómo ha sido tu transformación desde lo que algunos dicen que las mujeres mantengan silencio a ser una mujer de líder de liderazgo una líder entre las mujeres y entre los hombres también sí pues no fue muy fácil porque en nuestra iglesia a pesar de que fue fundada por una mujer no enseñaban que una mujer debe de tomar liderazgo sin embargo me costaba mucho no no tomar el timón en varias ocasiones cuando estaba en la prepa el espíritu santo me habló y me dijo que yo tenía que predicar su palabra y yo estaba muy confundida porque yo pensaba solo los hombres predican entonces el primer día que por fin me levanté para predicar en medio de mi prepa ¿a dónde estabas? ¿dónde creciste? en los ángeles entonces las preparatorias en los ángeles eran muy grandes ¿cuántos estudiantes? eran como cuatro mil estudiantes en esa prepa era John Marshall High y grande era una escuela muy muy grande entonces tenías una audiencia bastante grande sí muy grande y entonces así el señor me dijo tienes que predicar entonces me costó uno porque no lo quería hacer dos porque no sabía que una mujer podía predicar y se me acercó un pastor maestro porque él le daba un estudio bíblico de jóvenes en la escuela él era un profesor y él me dijo tú no puedes predicar tú eres una señorita y yo dije yo ya le dije eso al señor y él sigue diciéndome que tengo que predicar entonces tú dices que el señor seguía diciéndote entonces percibía en tu corazón que Dios te estaba diciendo que predicaras aunque unos de tus líderes decían que sí mi pastor las damas no deben de predicar sí amigos y líderes espirituales que tenían y yo dije pues John yo tengo que sabías en tu corazón que Dios te estaba diciendo que sí era exigente era exigente y yo ayuné mucho para confirmar su voz entonces no estabas andando de rebelde no pero Dios no te dejaba en paz hasta que lo hicieras exactamente fíjate que quiero tocar este punto es como la locura de la religión a veces porque muchos lo que dijiste quiero que nuestra audiencia entienda tú fuiste criada en un movimiento pentecostés que se llama la iglesia cuadrancular y lo que muchos de nuestros oidores no saben es que este movimiento lo mencionaste fue fundado por una mujer durante la gran depresión los 30 por allá 20 y 30 no tengo la fecha exacta pero estamos hablando de como entre 1920 y 30 cuando ella estaba en su apegeo y Amy Simple McPherson es el nombre de la persona era una evangelista famosísima pueden checar en YouTube en internet sobre su historia Amy Simple McPherson una mujer dinámica una mujer oradora de primera línea miles de personas llegaban a escuchar sus prédicas ella fue muy conocida no solo como oradora y predicadora pero hacía muchos milagros yo vi cuando nos casamos en Angeles Temple allá en un auditorio gigantesco que ella construyó durante la depresión si no me equivoco tú y yo nos casamos ya en este auditorio y yo vi el museo de los aparatos de gente llegaba enferma fue sanada milagrosamente bajo el ministerio de una mujer y hasta un museo crearon y después quieren enseñar a las señoritas que ellas si no pueden ser pastoras o no pueden ser líderes parece una locura ¿no? creo que fue una etapa porque pues eso ya también ha cambiado y simplemente creo que fue una etapa porque pues es es difícil sí estamos hablando de hace 30 40 hace 40 años cuando tú y yo estuvimos en esta etapa de aprendizaje sí sí bueno seguimos aprendiendo pero cuando éramos jóvenes y solteritos ajá y pues igual somos yo era latina mi iglesia era latino y eran más estrictos con la mujer que aún la iglesia americana la iglesia americana no era tan estricta correcto pero latinos sí entonces creo que eso fue muy difícil había tantas cosas tan estaban tan confundidos en muchas cosas y no no hablo solamente de mi iglesia pero como habían muchos diferentes cristianos en los ángeles en los ángeles hay de todo tipo de cristianos y de todos los países latinos entonces no muchos no creían que la mujer debe de ponerse pantalones no debe de ponerse maquillaje cortar su cabello ni siquiera el fleco entonces era más estricto la comunidad latina ya se calmó un poquito puedo ver eso en muchas iglesias estrictas que ya se calmó lo mucho que exigían de una mujer no de un hombre claro tú y yo hemos hablado de esto porque hemos predicado en unas pocas iglesias hispanas en Estados Unidos la mayoría de nuestro ministerio está aquí en México pero lo que hemos observado de que las las pocas iglesias que hemos administrado en Estados Unidos hispanas he predicado muchas iglesias americanas o anglos pero que parecen más estrictos más conservadoras más atrasadas por una manera de decirlo que lo que son aquí en Latinoamérica aquí en México tenemos iglesias muy progresivas y no estoy hablando de libertinas estoy hablando de iglesias que están moviendo con el Señor con lo que Dios está haciendo hoy Dios sus misericordias son nuevas cada mañana yo creo que Dios habla a cada generación y hay iglesias muy avanzadas en ese sentido aquí en México pero vas a Estados Unidos y vas a una iglesia hispana y parece que salieron de hace 30 o 40 años o 50 quizás ¿por qué crees que pasa esto? pues quiero decir que es por ignorancia creo yo porque van y y no es gente muy educada que van y cruzan vamos a decir el río entonces sus iglesias se llenan de personas que que no han ido a la prepa por ejemplo menos a la universidad y y es gente que viene de iglesias que estaban en el campo estaban en chiquitas de 30 40 personas y que el cual el pastor quizás no tuvo la oportunidad de educarse en la palabra de Dios a través de la educación mucha de esa ignorancia ya ha dejado de promover sí se ha promovido en las iglesias pero sí yo miraba mucha ignorancia mucha ignorancia esa es una de las paradojas que yo he observado allá sí precisamente que a veces el mismo pastor cruzó ilegalmente a los Estados Unidos vino de un pueblo o de un tránsito muy limitado educador y entonces todo lo que él conoce es como lo hacían en el pueblo de donde vino su iglesia y la paradoja es que a ver cómo es que cristianos van a hacer tantas tranzas sí para vivir ilegalmente en un país después va a llegar a ser un líder espiritual y otra de las locuras de la religión vamos a decir que tienes este pastor que cruzó ilegalmente en el país falsificó documentos hizo lo que se hacen para estar en un país decide que quiere ser un pastor levanta una iglesia y mira una mujer íntegra una mujer honesta y dice no no tú no puedes predicar porque Dios te hizo nacer mujer esa es una paradoja es una contradicción ese no puede ser sí había muchos así pero quiero decir que mi pastor no era ignorante y en realidad si lo conocía él no era ignorante en realidad él no estaba de acuerdo con estos pensamientos pero porque había tantos tantos que nos llevaban a lo tradicional pero venían de iglesias que están en Centroamérica que están en lugares porque hay de todo de todo en Los Ángeles entonces él no discutía eso porque no era de los que discutían pero yo podía ver que no estaba totalmente de acuerdo con esas esa línea de pensamiento y aunque la iglesia sí estaba moviéndose hacia lo tradicional pero gracias a Dios yo creo que ya salió de eso y muchos ya están dándose cuenta no por no a través del feminismo ni nada sí porque los cristianos no somos así no somos feministas las mujeres pero sí hemos entendido que tenemos mucho mucho que dar a la iglesia claro yo no me imagino tú y yo pastoreamos como copastores el río internacional y pastoreamos nuestra iglesia principal aquí en Tlaxcala Tlaxcala y supervisamos varias otras iglesias que han nacido de la nuestra y yo no me imagino tú sabes cómo es nuestra iglesia no me imagino si nosotros no permitiéramos que las mujeres trabajaran en la iglesia no tendríamos nada ahora no somos una iglesia de mujeres solamente pero Dios mío sí hombre es como ser maratonista y vas a cortar una pierna sí son como y vas a correr con un un este pata de palo como sí aquí en el río tenemos yo creo son como unos 120 ministros ministros son personas que han sido educados al punto de poder ministrar ministrar en la edad ¿qué quiere decir ministrar? yo sé pero para que sepa ministrar en nuestras clínicas pueden orar por personas sí hacen contacto personal físico exactamente físico con la gente ministrar quiere decir servir pero el servicio es espiritual entonces tenemos como 120 ministros y de esos 120 ministros solo 8 son hombres ay Dios mío no sé cómo hacerles más a los hombres para que se activen pero este mi esposa y yo hemos hablado mucho de esto ¿qué hacemos para? tenemos muchos hombres en la congre yo digo no tengo la cifra exacta pero debemos de tener 40% por lo menos de los asistentes hombres tenemos muchos hombres pero el hombre es diferente que la mujer nos ha costado que que quieran voluntariar tanto tiempo lo que requiere para ser un ministro de hecho tú y yo somos maestros de la Biblia la Biblia lo que conocemos como la la biblioteca divina de Génesis a Apocalipsis es la base de todo lo que nosotros enseñamos no tenemos tiempo hoy para entrar en los argumentos teológicos para una mujer puedo mencionar quizás uno o dos pero eso es un poco profundo tú sabes que he estado estudiando un libro ya la segunda vuelta que trata con el tema porque los pastores y las iglesias que no quieren dar lugar a las mujeres en el ministerio creen que están cumpliendo con la Biblia pero nosotros creemos que han mal interpretado lo que la Biblia dice por unos textos aislados que escribió el apóstol Pablo como que la mujer mantenga silencio en la iglesia no permito que una mujer ejerza autoridad sobre un hombre son dos de ellos por ejemplo en diferentes cartas y por eso han agarrado esto para una norma ignorando que la la carta magna de la iglesia que es Hechos capítulo 2 el primer sermón de la iglesia que predicó el apóstol Pedro citó el profeta Joel diciendo sus hijas profetizarán y eso es tan importante no tenemos tiempo de entrar en estos argumentos hoy pero para decir que nosotros también nos regimos por la biblia creemos completamente lo que la biblia dice creemos que las iglesias que han adoptado una postura por como dos textos que escribió Pablo que una mujer hoy no debe ni dirigir ni hablar ni nada que ellos les hacen falta estudiar el trasfondo de estos textos y lo demás de la biblia no podemos echar por la ventana lo que el apóstol Pedro dijo en la primera prédica cristiana en la historia dos veces él menciona mujeres profetizarán y entonces los demás textos tenemos que examinar cómo colocarlos o dónde colocarlos pero sabemos que en Cristo no hay hombre ni mujer el mismo apóstol Pablo dijo en Gálatas entonces nosotros tomamos la postura aquí en el río que la mujer tiene la misma autoridad y el mismo derecho en Cristo de predicar de dirigir de trabajar en la viña del Señor porque ante Jesús tú y yo no somos diferentes porque tenemos un diferente sexo somos lo mismo y tenemos el mismo valor la misma autoridad ante Cristo ahora aquí en el río tú diriges lo que llamamos una clínica de sanidad cuéntanos un poco de esto clínica de sanidad clínica de profecía los los hemos hecho aquí porque la palabra de Dios habla de quien se evangeliza con señales y prodigios entonces yo sé que tengo muchos dones y él sentía que yo tenía que enseñar y dar estos dones a todos quienes estén dispuestos a aprender y recibir de mí entonces empezamos lo que es aquí se llama sondeando y allí sondeando las profundidades las profundidades de Dios supongo sí cosas que el Señor me había enseñado para abrir mi entendimiento de lo que es la profecía lo que es la sanidad los dones del Espíritu Santo me acuerdo muy bien estando en la universidad y preguntaron una vez a un maestro cuántos dones puede tener una persona y él dijo dos tres máximo pero no puede tenerlos todos sino él sería como Jesús y nadie es como Jesús entonces cuando yo yo acepté eso y yo entendía yo tengo yo tengo como dos o tres dones y pasando los años me encontré viendo que tengo más dones estoy hablando de los dones del Espíritu Santo y yo dije oh ya son más de tres ya son cinco y así empecé a ver que tenía más dones de lo que de lo que se permitía de acuerdo a lo que el maestro había dicho entonces yo dije me puse a estudiar la Biblia y Pablo dijo yo deseo que ustedes tengan dones busquen dones anhelen dones y yo dije él no no puso un límite en cuantos dones debemos de buscarlos todos entonces eso es lo que yo hago yo trato de enseñar a todos cómo tener todos los dones y así lo hacemos es muy bonito y creo que tenemos un buen buen educación en cuanto a cómo por ejemplo despertar al hombre espiritual y avanzamos en gran manera en todo tipo de profecía y hemos visto cosas tú sabes verdad nuestras clínicas son un gran éxito aquí en el río son un gran éxito entonces tenemos aquí en el río tenemos tres clínicas que funcionan lunes a jueves tú diriges dos de ellas tenemos sanidad y profecía que tú diriges y tenemos otra liberación que dirige nuestro pastor Antonio Reyes Guzmán y estas clínicas están abiertas al público no tienes que ser miembro o conocedor de hecho muchísima gente que viene a las clínicas ni son cristianos no confiesan nuestra fe pero se dan cuenta que necesitan de Dios o una sanidad en su cuerpo o tienen un problema espiritual alguien les hizo una obrita o tienen una adicción yo sé que reciénmente el pastor Antonio me dijo que en el primer trimestre del año procesamos como 50 personas por solo por la clínica de liberación y de profecía pues hay gente que viene dice yo necesito que Dios me diga algo y gracias a Dios en vez de ir al brujo y pagarlo para terminar maldecidos vienen aquí y reciben una verdadera palabra de Dios y no cobran nada ¿verdad? no no cobran nada no cobran nada y la gente sale tú y yo hemos reído y hemos comentado de que es chistoso que vemos dos personas uno sale de la clínica de sanidad sanada milagrosamente de algo y no es tan emocional la persona sale de la clínica de profecía donde Dios les habla de algo en su corazón que nadie sabía y salen y llore y llore y llore es impresionante esto ¿verdad? sí yo creo que todos quieren saber que Dios no solamente existe pero Él está muy atento a los aún a los secretos de su corazón en la clínica de profecía ellos entran y no en ese momento sí quieren que todo todo salga es bien bonito yo no sabía pues sí sabía siempre que Dios se mueve tan impresionantemente en profecía pero me acuerdo que yo dije a mi sobrina después de que ella recibió varias sanidades en su cuerpo ella tenía varios problemas en su cuerpo y oré por ella ella sanó entonces cuando salió de la clínica de sanidad le dije oye pasa a la clínica profecía vas a ver que te va a gustar mucho y ahí no sé entonces pase pase entonces ahí pasó y cuando salió me dijo tía ¿qué le dijiste a estas personas? y yo dije yo no les dije nada y dice no yo sé que tú les dijiste algo yo dije no no les dije nada y ella me dice pues cuando entré me dijeron escribe cinco preguntas pero no nos digas qué son tus preguntas entonces ahí me puse a escribir mis preguntas y ellas dijeron mientras estamos hablando tú escribe la respuesta al lado de tu pregunta y ella dice ok pero yo no sabía si yo tenía que decirles la pregunta o qué pero no ellas empezaron a hablar y mientras hablaban al cine que vean mis preguntas contestaron las cinco preguntas me hizo pensar y lo busqué aquí en la Biblia en primera de Corintios 14 cuando Pablo está hablando del don de profecía él dice si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando se sentirá reprendido y juzgado por todos y los secretos de su corazón quedarán al descubierto así que se postrará ante Dios y lo adorará exclamando realmente Dios está entre ustedes wow esto me hace pensar que el don de profecía no es solo para que nos sirvamos entre nosotros dando palabras proféticas el uno al otro pero wow imagínate la arma evangelística que es el don profético cuando una persona que ni conoce a Dios llega y Dios le habla y esta persona dice pues si hay un Dios él supo lo que estaba en mi corazón y me lo dijo entonces pues es de mucho valor cuéntanos un poco de la clínica de sanidad que han visto bueno hemos visto tantas cosas en la clínica de sanidad impresionantemente hemos podido ver personas caminar que no pueden caminar artritis sanado tantas cosas que yo siempre me gozo cuando escucho de personas que empezaron a venir porque una tía un tío los trajeron a la clínica de sanidad estuvimos la semana pasada entraron dos personas de la ciudad de México no eran cristianos y los dos estaban los dos personas estaban sufriendo problemas de dolor una por artritis otras la otra por problemas que los doctores no habían podido arreglar era una situación que ellos pensaban que era más psicológico porque no podían encontrar nada malo en ella pero el dolor era real y ya tenía como cuatro años con este dolor y entonces oramos oramos por ella y ella fue inmediatamente el dolor se le fue todo el dolor se le fue pudo ella hacer varias cosas que no podía hacer porque eso es lo que hacemos siempre nos aseguramos que algo pasó esa es una regla en la clínica de sanidad que no dejamos que nadie salga hasta que estemos seguros que algo pasó no siempre es posible asegurarnos porque a veces es diabetes o algo que se necesita un análisis de sangre para poder asegurarnos pero si algo podemos ver que pasó entonces ya les podemos dar dejar con esa confianza por ejemplo ese señor que se sanó de 12 hernias de 11 centímetros era evidente que tenía hernias entonces era algo que se podía ver lo que podemos ver pues ya sabemos si si sanó lo que no se puede ver les pedimos siempre que pasen cuando sepan que en realidad hubo una sanidad y tuvimos una señora que tenía alta presión diabetes cáncer tenía tantas cosas que no se puede ver que hay sanidad porque es análisis y tantas cosas que se requiere para asegurarse que ya había recibido su sanidad y ella venía cada miércoles por dos meses y cada vez que venía traía lo que los doctores le habían dado mira se me bajó la azúcar mi alta presión ya está baja están viendo que los mi sangre ya está y cada vez que venía traía sus papeles resultados que todo estaba mejorando en ella por dos meses venía así viendo que estaba mejorando y aún el doctor dijo no sé lo que estás haciendo pero sigue haciéndolo entonces después de los dos meses me mandó unas flores unos chocolates y me dijo muchas gracias por todas sus atenciones ya el doctor me ha dado de alta y ella era de otra iglesia y a mí yo me gozo con eso porque las clínicas no tratamos de proselitar no estamos nosotros jalando las personas de sus iglesias porque no ese no es el propósito pero si estamos apoyando en este ministerio de sanidad a tantas personas que vienen de muchas de las iglesias en nuestros alrededores quiero tocar este punto mi amor nosotros tenemos cientos de personas solo en esta congregación aquí y pues claro queremos servir a todo nuestro pueblo pero no queremos limitarnos a solo el río internacional como dijo mi esposa nosotros ofrecemos gratuitamente estos servicios de las clínicas de sanidad profecía liberación a cualquiera persona que venga sea cristiana no cristiana miembro de nuestra iglesia miembro de otra iglesia y nuestro compromiso para con las iglesias de Tlaxcala es que no vamos a tratar de jalar a su gente que ya venga a asistir aquí con nosotros los domingos lo que dios nos ha dado gratuitamente gratuitamente lo damos y con abundancia y queremos que si tú escuchas bueno si me estás escuchando y tienes familiares amigos conocidos que estén sufriendo o opresión diabólica una maldición una enfermedad necesitan una palabra de dios puedes enviarlos aquí con la confianza que van a ser bien tratados y regresados a donde llegaron ahora bien si no son cristianos pues les vamos a hablar de Jesús queremos que conozcan a Jesús y no hay un mejor lugar para crecer que aquí con nosotros si yo creo que de la congregación solo llega el 10% no me digas si la verdad que no me di cuenta de esto si si son muy pocos que son de la congregación pues tú sabes que aquí en la congregación cada domingo los 120 ministros más o menos que tenemos oren por la gente entonces aquí cada domingo cuando hacemos un culto nuestros ministros oren por la gente mucha gente es sanada en el culto y no tienen necesidad de ir a la clínica pero pues entonces tú dices solo como el 10% llega a la clínica si y los demás son familiares de la gente de la iglesia los acompañan y vienen muchos como digo yo yo creo que la mitad viene de otras iglesias vaya no me di cuenta de tanto oh sí si es algo impresionante y si nos piden permiso dicen es que vengo de otra iglesia yo siempre digo es un bueno si no te importa a ti tampoco a mí me importa yo no estoy todos los días pero yo puedo imaginar que así es los demás días son iguales porque yo rara vez ministro a una persona de nuestra congregación wow no me di cuenta que era así pero me da mucho gusto porque eso es lo que Jesús quiere hacer y nosotros estamos súper dispuestos tú sabes a entrenar pastores y líderes de otra iglesia para que tengan lo mismo en su congregación y su gente no tiene que andar buscando sí definitivamente yo creo que eso es la voluntad de Dios que todas las iglesias sean hospitales espirituales wow hospitales me vas a pensar en John G. Lake que tú y yo hemos estudiado que comenzó las este cuartos cuartos de sanidad diríamos en el español en Spokane Washington hace tantos años hace 100 años verdad y este sanaba tantos enfermos que lo arrestaban unas veces por practicar medicina sin licencia pero simplemente estaba sanando gente en el nombre de Jesús milagrosamente en estos 19 años del río y antes del río hemos visto muchísimas sanidades en nuestro ministerio sabemos que Dios hace milagros lo hemos visto en nuestros propios cuerpos que Dios hace milagros que no hay nada imposible y yo le doy gracias a Dios que nos ha abierto el entendimiento de entender que si no permitimos a las mujeres trabajar en la casa de Dios nos vamos a limitar de tal forma que nunca vamos a lograr lo que Dios quiere y yo le doy gracias a Dios que aquí en el río internacional que Dios nos ha dado este entendimiento hemos abierto el espacio para que las mujeres que Dios ha puesto entre nosotros trabajen igual como los hombres que ejercen todos los dones que Dios les da y para concluir quiero preguntarte que quieres decir yo me imagino que yo sé que nos van a escuchar mujeres por todos lados que saben que tienen algo para ofrecer al mundo quizás estén en un sistema que no les permite desarrollarse completamente que les dirías es que eso es muy difícil porque tú sabes yo siempre he sido muy sumisa a mis pastores pero sí me costó cuando el Espíritu Santo me habló que yo tenía que predicar entonces empecé a predicar en la escuela tú sabes que también predicaba yo en las esquinas en los parques donde quiera que sentía libre para predicar porque no sentía yo la libertad en una iglesia predicar me daba mucho mucho miedo predicar en una iglesia porque yo sentía que eso era salir de la sumisión entonces Dios es tan bueno tuvo misericordia y me ayudó y no fue no fue hace mucho tiempo no fue hace mucho tiempo que entendí esto porque me tomó años y años y años para entender esto todavía tú sabes que habían personas en el río que estaban muy muy en contra gente ha ido porque yo permito han salido de esta iglesia porque mujeres se paran y predican y Dios sabe yo se lo decía siempre señor tú sabes que yo no yo no predicaría si no es que tú eres el que me llamas yo yo estaría feliz soy feliz soy una madre muy feliz cuidando mis hijos mis nietos soy una esposa muy feliz cuidando a mi esposo y todo eso soy muy feliz y no no necesito más en mi vida pero a veces tengo un deseo de hablar lo que está dentro de mí y es cuando yo luchaba yo digo que hago que hago porque tengo tanto dentro de mí y y es cuando el Espíritu Santo gracias a Dios un día que yo estaba llorando y diciendo señor yo no quiero causar ofensa no quiero que la gente se vaya de la iglesia solamente porque yo estoy predicando enseñando esto me dolía mucho que se fueran eh aún mi propio hijo mayor me decía mamá porque estás predicando si ves en la palabra de Dios que Pablo dijo que mujeres estén silencio en la iglesia en la iglesia entonces yo estaba señor deja porque eres tú quien me mueves si esto está contra tu palabra yo quiero estar segura que esto es de ti y el Espíritu Santo me dijo no quiero que leas más que Mateo Marcos Lucas Juan él me dijo aunque ya pasó esa etapa ya te permite leer otras cosas pero me dijo quiero que leas Mateo Marcos Lucas Juan por un año eso es todo lo que quiero que hagas y quiero que tú veas tú veas la mujer a través de los ojos de Jesús pon atención esta es tu tarea vas a poner atención a como Jesús ve a la mujer no como Pablo ve a la mujer pero como mi hijo vio a la mujer yo creo que ese es un consejo perfecto para cualquier dama que está escuchándonos o viéndonos y que siente este arder en su corazón sé que Dios me ha llamado a hacer más que mi iglesia me permite o que la gente a mi alrededor cree que yo puedo hacer que lea Mateo Marcos Lucas Juan ese es un consejo maravilloso claro porque vino del Señor como es que Jesús vio o veía a la mujer sí y cuando empecé a leer yo nunca vi a Jesús rechazar ninguna mujer no nunca dijo que cállate porque eres mujer no solo la serifonicia la serifonicia porque pues era no era judía y él tenía ese ese mandato a los judíos primero verdad entonces aún así admiró su fe le dio lo único y eso lo que el Señor me mostró nadie ningún judío recibió el elogio de esta mujer él dijo mujer de gran fe ningún judío recibió este elogio Pedro Juan nadie recibió este elogio a través de Jesús ella Jesús la llamó mujer de gran fe entonces yo me quedé así wow en todas las situaciones donde había una mujer estaba la compasión de Cristo el amor de Cristo y me acuerdo cuando él me mostró como la la mujer samaritana entró al pueblo y todo el pueblo sí la toda la al pueblo la primera gran evangelista sí y y él se enojó con sus discípulos y él me estaba mostrando como él se enojó porque ellos dijeron maestro coma como y él rechazó su comida y él me dijo yo lo rechacé porque estaba tan enojada de estos inútiles que entraron en el pueblo y no me trajeron más que una torta ay Dios mío eso está bueno entonces todos los machos nada más le trajeron una torta y esta mujer le trajo toda la ciudad todo el pueblo y el Espíritu Santo así me estuvo todo un año convenciendo convenciendo que él ama a la mujer y ama su servicio y aún cuando María se cayó a sus pies y sus lágrimas y con su perfume y Judas dijo esto puede ser para los pobres y dijo déjala esto fue para mí wow yo me imagino ahorita gente escuchándonos que están con la duda cuando hablamos de la palabra y del Espíritu yo sé que tú y yo creemos que no hay conflicto entre la palabra de Dios y el Espíritu de Dios porque porque tú dices el Espíritu me dijo o el Señor me dijo que leyera esto y hay nosotros sabemos que en la Biblia hay lo que parecen contradicciones nosotros lo tenemos en un lado la Biblia dice que las mujeres no hablen que no ejercen autoridad sobre un hombre etcétera que no enseñan y por otras partes Jesús dice no pero lee lo que yo he dicho lo que tenemos que entender es que las cartas que escribió Pablo y otros cada uno tiene un contexto un por qué dijo lo que dijo y no es necesariamente un principio universal el principio universal para las damas el apóstol Pedro dijo en la la carta magna de la iglesia la primera prédica que quiero nada más citar la parte que corresponde a lo que estamos hablando imagínate la primera prédica cristiana es la más importante y ese es donde Pedro predicó hasta toda la edad de la iglesia hasta los últimos días y dice eso él dice en realidad lo que pasa lo que estaban experimentando ese día es lo que anunció el profeta Joel y él comienza a citar Joel un profeta de hace cientos de años antes sucederá que en los últimos días dice Dios derramaré mi espíritu sobre todo el género humano los hijos y las hijas de ustedes profetizarán entonces como van a callarse si Dios dijo que van a profetizar él dice tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos en estos esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán es interesante que dos veces el profeta empatizó la mujer sus hijas y mis siervas y en dos casos él dijo profetizarán entonces si Pablo dice que no pueden hablar tienes que ver por qué lo dijo que es el contexto pero les puedo garantizar que no es una norma universal no es una norma eterna era una situación específica para una congregación específica bajo circunstancias específicas que no aplican a nosotros hoy no tenemos tiempo para entrar en toda esta discusión pero no hay duda de que la carta magna tiene más peso que algo escrito años después que era de una situación específica entonces nosotros queremos animar a las mujeres donde estén yo quiero agarrar de lo que tú dijiste si tú eres una mujer una dama y tú sientes en tu corazón tú sabes que Dios quiere hacer algo extraordinario contigo pero tienes dudas primero lee Mateo Marcos Lucas y Juan ve lo que Jesús como Jesús trató a las damas y debes de saber que Jesús estaba muy fuera de la caja como decimos porque los rabís de su tiempo no pelaban para nada a las mujeres no las tomaban en cuenta y Jesús muy al contrario muy al contrario la primera persona para ver a Jesús resucitada una mujer exactamente la primera evangelista en la Biblia una mujer sí entonces no hay duda de que Jesús piensa diferente y además te invito que tomes Hechos capítulo 2 cuando nació la iglesia cristiana y que leas el sermón que predicó Pedro y vas a ver dama que allí estás incluida en el mismo nivel que a los hombres y entonces yo creo que si hacen esto Dios Dios les va a ir revelando que debes hacer cuál es el siguiente paso porque tú y yo siempre hemos sido guiados por dos cosas la palabra de Dios el Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios que nos ayuda a interpretar correctamente lo que la Escritura dice yo nunca leí en la Biblia Randy ve a México pero el Espíritu Santo me lo me lo enseñó me lo dijo me lo instruyó entonces con la Biblia en la mano y el Espíritu Santo en el corazón nosotros podemos conocer la voluntad de Dios entonces a mí me gustaría que tú terminaras nuestro tiempo con una exhortación a todas las damas que van a ser grandes personajes como tú una vez que entiendan la libertad que tienen en Cristo amén pues yo creo que cuando usamos la palabra grande representa la voluntad de Dios eso es ser grande lo que Dios te está moviendo a ser y cuando puedes entender esto puedes estar muy contenta en lo que Dios te llame a ser porque la yo preguntándole al Señor una vez Señor porque siempre tu palabra es vas a hacer cosas grandes a casi todas las personas que yo decía tú vas a hacer cosas grandes y Dios Señor no todos pueden hacer cosas grandes y el Espíritu Santo me mostró en su palabra claro que que aún un vaso de agua tiene su gran recompensa en el cielo dice lo que sea mi voluntad eso es ser grande obedecerlo y si el Señor te está moviendo tienes que hacer los mismos pasos que todos tienen que hacer aún mi esposo tuvo que hacerlo y cuáles son esos pasos el paso de su misión el que quiere ser grande tiene que ser el más humilde entonces sométate a tu pastor sométate a tus líderes ámalos a ser guiado por su espíritu y Dios va a hacer grandes cosas a través de ti muy bien pues gracias por acompañarnos hoy en este hoy podcast vamos a estar haciendo más entrevistas con grandes mujeres mujeres que no se han limitado a lo que otros dicen o digan de ellas más que han decidido que van a hacer la voluntad de Dios van a cumplir el propósito por lo cual Dios les hizo nacer que Dios bendiga toda nuestra audiencia y hasta la próxima nos vemos